Muy buenos a todos, otro vídeo más de Skyrim. Acabamos de llegar a paraje Dibar y vamos a ir al Alto Rorgarth, este o como se llame, sí, creo que se llame así, Alto Rorgarth. Los barbas grises han invocado al sangre de dragón por Alto Rorgarth. Sí, que soy yo. Vamos a volar con Kimmich. Sí, lo entiendo. Bueno, tenemos una especie de acuerdo. Quiero decir, no me parecería correcto cobrarles por un poco de comida en conserva. El problema es que mis piernas no son lo que eran y subir los 7000 escalones se cobra su precio. ¿De veras? Muy amable por tu parte. Ten, toma esta bolsa de suministros. En lo alto de los escalones verás el cofre de las ofrendas. Deja la bolsa dentro y habrás terminado. Vale. Bueno, la ocasional manada de lobos o algún descarriado, pero eso es todo a lo que me he tenido que enfrentar. No debería suponer un problema para alguien como tú. Además de eso, mira por donde pisas. Con tanto viento, las escaleras pueden ser traicioneras. Ya, y luego el troll de las cavernas esas que hay ahí, que... No quiero pegarme con el oso. Ahora vamos a salvar a la pobre cabrita. Pobre cabrita, hombre. Lobo malo. Bueno, piel de lobo. Vamos para allá. Bueno, parece que vamos a empezar a tener nieve por aquí. Y escaleras, ¿qué pasa con vosotras? A este hombre podemos hablar que habrá, por dios. Adiós, chato. No voy a hablar con él, porque eso es lo que... No me aporta nada. Bueno, supongo que ya algunos de vosotros habréis jugado este tipo de juegos, y si no, pues... Aquí lo que molan son las misiones. Te puedes dedicar a hablar con todo el mundo, pero... Mira. Otro que se ha quedado... Para vestir santos. Y... Vamos a bajar por aquí. Por ahí lo voy a ir. Porque hay que seguir las escaleras. Ya empieza a hacer un poco fresquito, eh. Me estoy quedando tieso, tieso, tieso. Toma. Ahí. Eso se llama morir. Morir en el acto. Vamos a ver... Porque por aquí cerca creo que había... Una especie de espíritu de escarcha... No, no parece que haya nada... Vale, pues perfecto. Madre mía como soplo aquí el aire, eh. Esto, si fuera el juego realista... Te tendrías que estar quedando... Vamos... Congeladito, congeladito. Es que me gusta asomarme a los precipicios. Luego te caes... Y no lo cuentas, pero está chulo, eh. Esto de las montañas mola un montón. Un día tengo que probar qué pasa si te tiras por la montaña ahí abajo... Si puedes salir. Esta pobre chica que está ahí también, en plan... No, 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 no. No, 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 no. Ya, pero aquí no hay lobos. Aquí hay un tío... Que es una mala bestia... Y que es un troll... De... Las nieves. Así es que... Vamos a... Mira, no está ahí. Mientras se quede ahí mirando como tonto... O sea, maldito malandrín. Creo que es la primera vez que voy a matar a este... Maldito. Es que se regenera. Ahí va. Ahí va como mola esta imagen. Toma. Le he dado en todos los gallumbos. Madre mía. Le he dado en todos los gallumbos. Eh, no me digas que no se ha muerto. No pasa nada. Ahora le caneamos. ¿Dónde estás? Es increíble como ha podido sobrevivir. Grasa de troll. Flecha. Solo he recuperado una flecha. Sí, es un troll que huele muy mal. Aquí no hay nada. Y no puedo subir por algún lado. ¿Eh? No puedo subir por algún lado aquí a... A la casa de este troll. Venga, sube, 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 sube. Por dios, sube, sube. Básicamente es por si me quedan flechas por aquí. No. No hay flechas. Bueno, pues ya está. No hay flechas que es lástima. Se había... Se había perdido ya. Se ha vuelto todo loca. Intentando buscarme dónde estaba. Bueno, pues es la primera vez que me cargo el troll sin morir. Y a distancia, sin que me toque. Y el último flechazo me ha molado, vamos... Lo que no está escrito en los anales de la historia. Y... En los anales hay muchas cosas escritas, ¿eh? Y... En los anales hay muchas cosas escritas, ¿eh? Aquí ya... Mira qué paisaje más chulo. Impresionante, ¿eh? En Skyrim. Brutal. Para hacer a la Delta. Tenía que haber aquí una especie de cuenta kilómetros. Para que te guían los kilómetros que te haces corriendo. O sea, te tienen que poner unas piernas... De atleta que te mueres. Mira qué caña. Y las nubes estas de aquí están súper bien hechas. El aire... Es que está chulo, chulo. Me gusta un montón el juego. Bueno, pues ya hemos llegado a Alto Rorgarth. Y vamos a hacer... Lo del este. Vamos a depositar... Eh... Varios... Granate, lingote, plata, piel, provisiones de... No puedes equiparte con este objeto. Esto. R de Har. Vale. Completado. Vale, pues ya está. Bueno, ahora vamos a hablar con nuestros queridos amigos... Los barbas grises. Y luego subiremos de nivel. Lo, 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 lo... Ahí está. El barba gris. Hola. Así que la sangre de dragón aparece en este momento en que una era concluye. Ahora veremos si realmente tienes el don. Demuéstraloslo, sangre de dragón. Déjanos oír tu voz. No te preocupes que te dejaré... Eh... Eh... Mi estatuito. ¡Pum! Para que podamos advertir, sangre de dragón, eres tú. Te doy la bienvenida a Alto Rorgarth. Vale. Ah... Soy el maestro Argyr. Hablo en tus armas grises. Ahora dime, sangre de dragón. ¿Por qué has pedido? A ver, porque me han dicho que... Responde a tus invocaciones, pedazo de... Alcornoque. Es lo que nos da a nosotros dar la bienvenida a un sangre de dragón de Alto Rorgarth. Haremos todo cuanto esté en nuestra mano para enseñarte a usar tu don y cumplir así. Sin entrenamiento, ya has dado los primeros pasos para proyectar tu voz. A ver, nuevo nivel. Nos han dicho que hagamos magia. ¿Qué? Ilusión y alquimia. Conjuración, ya tengo 25. Y destrucción, 24. Bueno, pues vamos a hacer ilusión. Y aceptamos. Vamos. Vale. El cielo sobre tu cabeza y la voz en tu interior. Vale. No. Cuando gritas, hablas en la lengua de los dragones. Por ello... Esto es un poco rollo. Ya lo digo de antemano. Vale. Todos los gritos se componen de tres palabras de poder. Al alcanzar el dominio de cada palabra, el grito aumenta de poder. Sí, eso ya lo sé. Maestro Aignars te enseñará el roh. La segunda palabra de fuerza implacable. Roh significa equilibrio en la lengua de los dragones. Combínalo con FUS. Fuerza para enfocar tu ZU. ¿Tú? Vale, ya lo he aprendido. Tienes nuevas palabras como un maestro. Si te uso, tienes un don. Pero aprender una palabra de poder es solo el primer paso. Debes practicar sin cesar para desbloquear su significado y poder usarla en un grito. Vale. Y así es como los demás aprendemos gritos. Como sangre de dragón, puedes absorber la fuerza vital y el conocimiento de un dragón caído. Como parte de tu iniciación, el maestro Aignars te permitirá acceder a su comprensión del roh. Venga. Venga. Vamos a ver. Gritos por aquí. Fuerza implacable. Otra vez. Ya lo tenemos equipado. Pues... Demuestra. Un perrito de fuerza implacable para atacar a los objetivos cuando aparezcan. Venga. Venga, otra vez. Pesaos. Venga. 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 Venga, ya lo estoy friendo ¿eh? Venga. Venga, cago. Una última vez. Venga, que ya se está aburriendo. Ya también ¿eh? Madre mía. Venga. Venga. Venga, ya lo estoy friendo ¿eh? ¿Venga, venga. ¡Ay, si te superas como es mi zoom! Vale, pues vamos a por el maestro. ¿Borri? ¿De qué es? ¿De Borriquito? Me parto, madre mía, al festival del humor. ¿Dónde estás, Borri? A ver, Borri se ha ido ya para allá. ¡Borriquito, espérate! Espérate, Borriquito. Y tenemos que salir fuera con el frío que hace, por Dios. Con el frío que hace, aquí arriba. Está empezando a negar. No quiero decir nada. Ahora queremos que aprendas un grito completamente nuevo. El maestro Borri te enseñará Ul, que significa torbellino. Ul. Ul. Torbellino. Torbellino. La palabra en tu interior antes de proyectarla en un zoom. Vale. Ya la he interiorizado. Vale. Acércate al maestro Borri. Y te notará su pensamiento. Ya me ha dado su comprensión de la palabra. Ahora veamos cuánto tardas en dominar un nuevo venido. El maestro Bulgar te hará una demostración de torbellino. Pues lo que vamos a hacer es el grito. Vale, favorito, sí. Y favorito. Vale, te dejo sitio. Venga, abridme la puerta. El maestro Borri abrirá la puerta. Usa el torbellino arrollador para cruzarla antes de que se cierre. ¡Uy! Ah, tía, se te va a cerrar la puerta. ¿Ya? Tu rápido dominio de un nuevo es impresionante. Ya había oído historias sobre la destreza de los sangre de dragón, pero verlo con mis propios ojos... No, ya lo creo que no. Pero ten cuidado e intenta que tu destreza no sobrepase tu sabiduría. Creemos que ya estás en disposición de enfrentarte a tu última prueba. Hazte con el cuerno de Jürgen Llamador del Viento, nuestro fundador, que está en su tumba, en el ancestral templo de Ustengraf. Ustengraf... Bueno, pues nada, nos vamos a ir hasta Ustengraf. Ahí arriba, vamos a hablar luego en un momento determinado con un cierto personaje. Que ya lo veremos más adelante, pero que ahora mismo no podemos ir a hablar con él. Así que hay que aguantarse. Bueno, pues vamos a ir a por el cuerno este de Ustengraf. Aunque esa misión me parece que la voy a dejar para más adelante. Y me voy a ir a por... A lo que comentamos del camino hacia... ¿Cómo se llama la ciudad esa? Ibernalia. Lo que no sé es si ir... Perdón, si ir hasta Vintalia... O... No sé, yo creo que sí. Lo ideal es ir hasta Vintalia y a tomar aire fresco. Bueno, y así vamos a ver si corremos un poquito. Dijimos que... El airecito este tiene que ser, vamos, telita marinera de frío. Pero no siento nada. No siento las piernas. Por favor, no siento las piernas. Mejor así. Que no siento las piernas. Tu imitación de Sylvester Stallone ha sido patética. Pues sí. Bueno, venga. A ver, porque ahora hay que hacer el camino de vuelta. Ahí me ha tosido. Está alguien enfermo. Está frío. Normal. La gripe. La gripea. Bueno, vamos a ver. No, o sea, al final lo que yo no quería que era ir en transporte rápido porque si no te pierdes encuentros aleatorios y demás. Lo voy a tener que hacer. Este es aquí donde estaba el sí. El sí mío este blanco. Véalo. Ahí sigue estando el pobrecito. Que le he metido un flechazo en donde más duele. Bueno, realmente han sido dos flechazos porque creo que tenía dos flechazos. Le puedo llamar al vídeo pinchando aceitunas. Porque vamos, le he dado a la aceitunita seguro. Vamos a subir, 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 subir. Y bajar, 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 bajar. Volvemos a subir, subir, subir. Esta viene detrás de nosotros. Madre mía, la pobre. La pobre lleva un martirio. Qué tela. Bueno, vamos a correr otro poquito. Tiki, tiki, tiki. Bueno, vamos a ver. Bueno, que es por ahí que hay un poco más ahí metido por el precipicio. Es que el lago más bonito. Oh, qué preciosidad. Bueno, que vamos para allá. Ya de vuelta. Ah, que, ostras, es verdad. No me acordaba. Que haremos la misión. Quita, cabra. Una misióncita que hay aquí. Que está chula. Quieto, parado. Tuvente por aquí. El camino es por aquí. No sé por qué tengo ganas de despeñarme. Despeñarme, pero vamos. Y la banda sonora también es muy chula. Hay que reconocer que está muy bien. Uno puede decir, ah, tío. Si esto ya es más antiguo ya, pero me apetecía volver a jugar a Skyrim. Y como yo soy el que se divierte haciendo los vídeos, pues, hago lo que me divierte, que es esto mismo. Y he dicho, pues, Skyrim. A ver si termino también el Civilización. Lo dejo descansar una temporada. Y probablemente empiece con un juego parecido al Minecraft, que se llama Starbund. Que está probando ya cosas varias. Y el juego promete. Bueno. Ya hemos llegado. Por fin. Vale. Y no sé dónde se ha metido ahora el melón este que le ha llevado las provisiones. Es que no sé si es este o quién es. Bueno. Vamos a ver. La posada, que creo que estaba por allí, sí. ¿Qué? Sí. Tus mentiras caen en saco roto, fraude. Sabemos que no eres sangre de dragón, de verdad. No te interpondrás en el camino del regreso del verdadero sangre de dragón. Él vendrá pronto y le ofreceremos tu corazón. Cuando el señor mira que aparezca, todos seréis testigos. Nadie se opondrá a él. No sé. Me ha entrado el pánico. Me ha entrado el pánico. No. ¿Dónde está? Sectario. Ven aquí. Maldito. Maldito. ¿Eh? ¿Qué haces? Me estoy haciendo un lío. Objetos. Que me quiero curar. Pociones. Que casi la palmo. Curación menor. Un muerto. Vale. Y ahora el otro. ¿El otro dónde está? Ah. Bueno. Buscar el sectario. órdenes anda, mira, la magia se regenera un 75% más rápido la vamos a coger, la máscara no la queremos para nada los guantes y nada, esto y el otro sectario donde ha ido para el otro sectario aquí flechas, mira, Grimorio vale ooooh bueno, como ya tengo no quiero más oigo por aquí un ruido raro bueno, vamos a ver que esta misión son de estas aleatorias aunque vamos a leer lo que nos ha dado esta gente ¿estará en libros? ya conozco órdenes de los sectarios aborda aborda la doncella del norte que está atracada en roca del cuervo lleva la ventalia y empieza tus pesquisas mata a esa personilla por sangre de dragón conmigo ahora antes de que llegue a Solstein no sé dónde está Solstein regresa en forma de lo que has conseguido y mira que estará más que complacido vale a Solstein no sé dónde está Solstein que lo miraremos ahora mismo dónde está Solstein ahí debo ir ¿esto qué es? viaja a Solstein pues vamos a viajar a Solstein que además nos viene de camino pero antes de viajar a Solstein vamos a entrar aquí y vamos a hacernos una misióncita esta de de marras ¿no tienes pinta de peregrino? no yo en este lugar no me acercaría al túmulo que hay al este de la ciudad a ver porque no hay mucho más que contar los túmulos están encantados y deberías evitarlos mira yo he visto uno de esos espíritus con mis propios ojos cuando me miró te juro que me atravesó el alma como si fuera mantequilla afortunadamente parece que no salen de los túmulos creo que los custodian la verdad es que no me viene nada bien para el negocio ¿quién iba a querer una habitación cerca de un túmulo encantado? ya no de por favor si crees que hay algo que puedas hacer si por mi encantado voy a hacerlo bueno pues vamos a investigar el túmulo el túmulo está por ahí arriba está atardeciendo ya y se va a hacer de noche pues hombre tiene toda la pinta no sé qué opinas tú pero bueno vamos a entrar al túmulo debería grabarlo no va a ser que alguien me dé una sorpresa y debería empezar ya a equiparme mira que bien que bien y una funeraria perfecto y por aquí ya no hay nada bueno pues vamos para allá no me fío ni un pelo de lo que pueda encontrarme por aquí mira aquí hay un draught oro perfecto 14 oye una cantidad mira este me va a dar moneditas y este me va a dar 3 de piel ¿dónde está el escudo? porque anda que darme un escudo uff a ver que voy a coger el hacha el hacha ¿dónde está esa hacha guerra de carrera blanca? que siempre que sí que voy a abandonar enseguida o que tú lo digas vale la edad ilusión aumenta 21 perfecto porque no lo tengo que cambiar no no he subido el nivel vale a ver si me acuerdo a ver era este y ahora era este vale pues lo he hecho bien la primera no me lo creo vale y tenemos aquí una entrada a lo que no sé si tengo que abrir aquí no pises tonta lava toma por tontas es que te la has comido entera ay que no la has visto que no la has visto perfecto muy bien perfecto hacha combate que no la quiero para nada el que el último que la pisa se la come y se la va como yo si hombre si a que he pisado algo yo no a ver dos puertas abrimos una a ver y aquí no hay nada más mira carpa de gis lanzó a oro poción de alma en pena armadura no zapatos tampoco contaga y bastón de zombies pues sí el bastón de zombies creo que va a ser lo ideal armas nos ponemos aquí bastón de zombies en favoritos y leer el diario de Wynelio venga vamos a leerlo dice que la estrella la estrella la alba tal 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 tiene que estar escondida por aquí la garra vale vale hay que encontrar la garra venga vamos a bueno de todas maneras me lo voy a coger no me lo no le deis al el libro cogelo hay que llevárselo al posadero a ver magia desde el cielo nada y leer el firmamento nada bueno vamos aquí anda mira si tenemos para hacer aquí todo alquimia una esta de magia menor y ya está bueno y entonces nos quedará la otra puerta que la dejamos cerrada para ir a era por aquí si porque me parece que es el posadero quien tiene quien tiene la garra y nos la va a dar ahora pago a nuestra hazaña belicosa sigue atardeciendo no te voy a ver pasar mucho tiempo bueno la posada vilemir vale y saltito ahí estamos venga que ya salvo los que van a alto roza oye ah déjame ver eso puedo creerlo si todo esto no han sido más que mentiras inventadas por ese tal windelio siento tener que decírtelo pero windelio lo menos que puedo hacer es darte algo por haberte encargado de él gracias oh vale eh vale la garra de al trago muy bien a ver un segundo que vamos a ver que hora es si si mismo madre mía está muy buena y te pagaría sin duda para oírte tocar no tío lo siento un viaje agradable mi señor bueno son las 8 de la noche tal vez un trago lo que sea a descansar va vale a ver pues llévame llévame que me quiero acostar y al día siguiente ah vale y ella duerme ahí no duerme este ese chico no me da bueno buen rollo pero bueno va bueno vamos a dormir un dos tres no que veinticuatro siete diez horas si diez horas yo creo que si a descansar bien y lo siguiente que nos quedaremos será para entrar en la otra parte de las catacumbas que ahí encontraremos seguramente creo que deberías continuar con tus actuaciones si venga oye no soy muy buena y todas las noches actúo para la misma gente no eres muy buena pero estás muy buena por eso vienen aquí a la posada bueno ahora estamos amaneciendo oye tú eres el tienes pinta de peregrino por qué te molestas en visitar paraje de Ibar ah es este es este eres tú el sí me alegro de volver a verte entregado toda una escalada ¿verdad? sí en cualquier caso te lo agradezco mucho ten toma esto por las molestias que me das a ver que me da quinientas muy bien 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 adiós de nuevo por los trabajillos de nada hijo de nada y ahora vamos al túmulo y lo dejaremos en la entrada de la catacumba porque si no se me va a hacer es que lo malo es que se ha hecho el viaje largo el viaje de de regreso de alto se ha hecho demasiado largo así es que lo vamos a dejar aquí me lanzaría pero es que luego me tengo que curar aunque podría mejorar curación ya puestos bueno vamos para allá era por aquí o era por allí era por aquí y ahora esto es por aquí y esto es por aquí va venga vamos a abrir la puerta uff ¿he pisado algo? no pero alguien habrá pisado algo bueno pues vamos a poner aquí vamos a ver objetos varios garra 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 a ver es mariposa búho lobo vale mariposa búho lobo nos quedaremos un poquito más para que no se diga vale ahora a ver a coger gema del alma aunque debería utilizar no he dicho a ver este lo voy a llevar al hacha de carrera blanca vamos a ponerle el 9 no el 9 no se puede poner bueno pues nada vamos a por el hacha de carrera blanca aquí va a haber un combate un combate en el momento en que yo toque este libro el coger el grimorio de piel roble y como habría esto ahí está perfecto a ver a ver tío hombre tía déjamelo porque yo lo quería flecha nórdica oro eso no quiero para nada granate oro y polvo a huesos que casi la palmamos que me suele ocurrir a veces que me emociono alguien más quiere te has cargado tú a alguien si no te has cargado a nadie tía es que eres oro espada nórdica antigua polvo a huesos y el otro donde estaba el que me he cepillado aquí este malandrín vale 18 ahí no hay nada no se si habré llenado ahí todas las cosas que he tenido que llenar bueno vamos a abrir los libros objetos libros a ver este no tampoco vale pues perfecto o sea que tengo dos grimorios para vender ah y esto es el agua ostras aquí no me acuerdo si había algo creo que no tampoco lo voy a probar bueno tenemos aquí abajo y aquí arriba ¿a dónde voy? ¿abajo o arriba? abajo va y luego subiremos ya que me lo he comido pues flecha tan mal me encuentro que estoy viendo doble toma eso se llama eso se llama cremación instantánea toma toma pan y moja estoy hecho un chaval bueno lo voy a dejar aquí ya no me voy a meter más adentro hasta el siguiente vídeo hasta luego chau